¿Qué le parece que ahora vamos a, y le pido al equipo que nos grave, vamos a una muy importante aportación de la queridísima y compañera licenciada Laura Ceballos Alcázar, quien nos va a hablar del humor involuntario que provocan algunas candidaturas, algunos planteamientos políticos y algunas botargas? Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi columna semanal para Sin Censura y se llama Humor involuntario. A los de la oposición les hace falta entender ese fin elemento del humor que se llama sarcasmo y todo se lo toman a pie juntillas como si se tratara de un destino inmutable. Hace más de un año que el presidente fue obligado a punta de preguntas insidiosas a confesar quién o quiénes iban a ser sus designados en la contienda por la sucesión de 2024. Y AMLO, generoso como lo es, no solo dijo nombres de mujeres y hombres leales a la Cuarta Transformación, aclarando que la decisión no era suya, sino de quienes se lanzaran por decisión propia a buscar el apoyo ciudadano, pero sobre todo de nosotros, que a fin de cuentas somos a quienes corresponde la resolución más importante que es elegirlos. También se lanzó con una lista de más de 40 nombres de personajes de reputaciones bastante cuestionables que desde esa cosa hoy llamada oposición han estado insistiendo en que tienen todo para ofrecer y más para regresar desde donde decidimos extirparlos por haberse convertido en el cáncer de la política en México. Entre esos nombres había algunos, dijeran los españoles, los españoles rocambolescos. Alito Moreno, Beatriz Pajés, Carlos Loret, Chumel Torres, Denise Dresser, Gabriel Cuadri, Gustavo de Hoyos, José Ángel Gurría, Lili Tellez, Lorenzo Córdoba, Luis Donaldo Junior, Margarita Zavala, Marco Cortés, Miguel Ángel Osorio Chong, Pedro Ferriz de Con, Ricardo Anaya, Santiago Kril y Xochitl Galvez, entre otros, cuyo único elemento común es la ambición. Pero también el sometimiento inaudito a los deseos megalómanos de un señor X. Conforme fueron pasando los meses, la lista fue engordando, pero también ha sido causa de separaciones irreconciliables al punto de que este fin de semana pasado el PRI perdió exgobernadores, senadores, regidores, militantes. De modo que ahora no solo se extinguen por estar perdiendo a sus personalidades, sino también porque se les fue la militancia. Recordemos que los primeros excesos de alito en su vomitiva acción de aliarse formal e innecesariamente al PAN y al PRD, además de expulsar a los primeros que cobraron conciencia, les hizo perder a todos alcaldías, regidurías, gubernaturas, pero sobre todo lo que les quedaba de respetabilidad como institutos políticos supuestamente independientes. Con la inconsciencia que les caracteriza se lanzaron desde el principio del sexenio a demostrar que todas y cada una de las predicciones y revelaciones que iba haciendo AMLO en su periodo como líder opositor no eran mentiras, sino verdades enormes como continentes y que el PRIAN nació en el fraude de 1988 y se cristalizó en el siguiente fraude de 2006, pero que salió del clóset en 2018 y los improbables dirigentes Marco Cortés y Alejandro Moreno, sin miedo al asco, se unieron en una putrefacta amalgama con la única misión de hacerse con lo que pudieron para retener el poder. Además de eso, lo peor no fue la unión impura, sino que había más. ¿Qué ha pasado durante este gobierno? ¿Qué cambió en el humor de nuestros oposicionadores? Se dejaron guiar o comprar por las intenciones siniestras de su encantador oficial e intercambiaron su garra política por adiestramiento, con el que adquirieron el horrible hábito de visualizarse y auto percibirse como próceres cruzados por la democracia, sin que importe siquiera que en la memoria de millones de mexicanos estén presentes por sus inefables proezas. Se despidieron del PRI o RIP, como quiera que se lea, Osorio Chong, Ruiz Macías, Salinas y Herubel Ávila, entre otros, después de que saliera Omar Fallá. Eso como que ya era símbolo de los tiempos de resquebrajamiento total que llegaban sin remedio, pero llegó el momento en que las decisiones damoclescas están separando la miez del trigo y están bajando a los suspirantes que también veían coronados pues sus intereses como altezas serenísimas, entre ellos Lili Tellez, Gustavo de Hoyos, Germán Martínez, Alejandro Murat, José Ángel Gurría y los que sigan sumándose porque o bien ya se dieron cuenta de que ni en sueños alcanzarán las 150 mil firmas exigidas para tributar a su causa o porque están despertando al mundo real donde la gente, el pueblo de verdad, que no habita en los reinos del Twitter, de Instagram o Facebook, no tiene la menor intención de cederles una nueva oportunidad para descomponer lo que apenas estamos arreglando. Quedaban Santiago Krill y Xochitl Gález hasta el martes en que fueron a hacer el registro de sus correspondientes intenciones cuando de golpe y porrazo Santiago se enteró de que las predilecciones de su antes idolatrado señora X ya no estaban dirigidas hacia él y que el apoyo lo recibiría completito la señora que ha presentado 32 denuncias en contra de este gobierno en lugar de legislar, que se ha vestido de dinosauria en lugar de legislar, que ha reventado sesiones en el Senado para insultar al presidente o que interrumpió con sus comadritas la entrega del premio Belisario Domínguez a la gran Ifigenia Martínez con tal de tener protagonismo, que se ha acostado en el pavimento y en la tribuna del recinto para hacerse notar que fue capaz de lanzar desinfectante a las policías que resguardaban el Senado cuando se discutía la extinción de diversos fideicomisos. Una legisladora que es parte del grupo que ilegal e inconstitucionalmente se declararon en moratoria constitucional para no discutir y aprobar ninguna iniciativa de reforma, y cito, con la finalidad de blindar nuestra constitución. Fin de la cita. Así lo dijo el coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería. Y en valentonado se atrevieron a, y vuelvo a abrir comillas, mandar al basurero de la historia las ocurrencias de reformas constitucionales bolivarianas. Fin de las comillas. Todas emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el 9 de junio de 2022, esos diputados y senadores del PRI, PAN, TRD y Movimiento Ciudadano, solamente han cobrado su salario sin haberlo merecido porque no han trabajado, no han legislado. Y como cereza del pastel, Xochitl, la inmaculada, se dedicó a hacer sonar las bocinas de su megáfono el último día del periodo ordinario de sesiones para evitar que se pudiera emitir una sola palabra. Reventó la sesión y luego se encadenó al asiento principal de la tribuna de la alterna en el Senado, ahí en Xicoténcatl. En fin, todas esas cositas que sabemos de ella se quieren eliminar como si se tratara de un texto para aparentar que no pasaron, que nunca fue mala senadora, que no fue pésima jefa de la delegación Miguel Hidalgo, que no hizo un trabajo decoroso cuando fue comisionada de los asuntos indígenas con Fox. Y peor aún, hoy que se está hablando de las mujeres que están, que estamos, haciendo estupendos trabajos en todos los ámbitos de la vida pública, esta funcionaria que no ha funcionado muy bien, requiere que se le peguen todas las etiquetas que le permitan hacer creer a los más incautos que merece el puesto por méritos que nada tienen que ver con su creación política, sino con una infancia terrible, con un padre priista hasta la tumba, con una pobreza tal que la obligó a vender gelatinas y a caminar dos pueblos cada día para ir a la escuela y que pertenece a una comunidad indígena en la que, por cierto, nadie la reconoce y es más, la rechaza. Para que se viera lindo en su currículo, se autodescribe a la comunidad otomí de Dengaxa en Hidalgo, aunque en realidad nació en Tepatepec. Y lo triste es que haga uso de cuotas de género, quitándole lugar que sí deben tener las mujeres de esas comunidades indígenas en el tablero del poder nacional o estatal. A la candidata a ser abanderada de la oposición, con tantos disfraces, la podremos ver en subsecuentes apariciones enfundada en cualquier cantidad de embosos para intentar manipular a quienes no la conozcan, pero la verdad será víctima involuntaria de sus propias manifestaciones de humor. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues sí, la verdad es que suena como a chistosón. Para muchas personas esto que ha venido haciendo Xochitl Galvez no es de tan de risa, ¿no? Me refiero, por supuesto, a la gente en la oposición, en el conservadurismo, en la derecha. Le decía que ayer estuve haciendo un sondeo por ahí, muy pequeñito, con personas que se identifican más con el Partido Acción Nacional, con la derecha, con el conservadurismo, y están pues verdaderamente indignadas, aterrorizadas de que su carta fuerte, la que van a poner ahí en desde, vamos, esta alianza putrefacta del preanredé, será Xochitl Galvez. Dicen, pero ¿cómo es posible? Yo quiero contarles esta anécdota constantemente en lo que sacamos el programa, por si no la he escuchado, pero una persona incluso me dijo que le preocupa que gane Trump acá en Estados Unidos y gane Xochitl Galvez en México. Le dije, bueno, no te preocupes, es inverosímil, ¿no? Es como creer en los fantasmas. Lo de Xochitl, lo de Trump sí puede ser, ¿no? Pero lo de Xochitl es inverosímil, es como creer en las brujas, en los fantasmas, en los zombies, en los vampiros, ¿no? No va a ser presidente, obviamente, ¿no? Pero dice, imagínate que si fuera, imagínate que se pelea con Trump, ¿a poco la vamos a tener ahí vestida de botarga, yendo a la Casa Blanca a reclamarle? Pues imagínate, ¿no? El desfiguro. Y así están pensando muchos en la derecha, en el conservadurismo, están que se los lleva la chingada. Mientras en las redes sociales, esos bots y esos trolls, específicamente los trolls como la reina de Dinamarca, no sé cómo se llama, el puñeto Ponce y no sé quién, dicen, ay, tenemos a la gran candidata indígena, que no sé qué, y siendo racistas, además de todo, muy, muy racistas con estos planteamientos asquerosos, puesto que Xochitl Galvez no es indígena, a eso se le llama apropiación de cultura, a eso hay que denunciarlo hasta las últimas consecuencias. Por supuesto que la mayoría de los mexicanos tenemos, compartimos ese hermoso mapa genético de nuestras culturas indígenas, de nuestros pueblos indígenas, la mayoría de nosotros, pero no andamos ahí sacando la credencial, el charoleo así de, ay, pues hoy en día dame una candidatura, dame la presidencia, pues no mames, ¿no? Claro que no. Pero bueno, le estaremos platicando sobre esto más adelante, qué le parece que, pues, nos seguimos burlando de la...